Bueno, se va a estar realizando este viernes 10, sábado 11 y domingo 12 de este mes en el espacio del Hiperlibertad, el encuentro de tejedoras, donde tenemos, bueno, 50 estanchas confirmadas y vamos a estar haciendo durante la mañana y durante la tarde talleres en forma gratuita para quienes acceder a conocer nuevas técnicas, a conocer nuevas especies de hilado y de tejido en donde necesitamos que se vengan a inscribir porque son con cupos limitados en la oficina 222 o en la 308 del municipio. Se eligió el espacio del Hiperlibertad para que pudieran estar cómodos, para que pudieran, ante las inclemencias climáticas que el año pasado lo sufrimos y bastante, es un espacio acorde a eso y donde pueden ir y pueden tener la comodidad y pueden estar visitando cómodamente todos los estancos que van a estar disponibles. ¿Quiénes son estas tejedoras? ¿Cómo trabajan durante el año? ¿Cómo han sido convocadas para estar? Son tejedores de todo el país, de alguna manera, que vienen realizando esta actividad anualmente y la idea es poder poner en discusión las nuevas técnicas de tejidos o también técnicas ancestrales de tejido intentando generar desde el área de economía social, de la Secretaría de Inclusión, una herramienta más para la dignificación social y el ingreso económico, básicamente. La idea es poder potenciar eso y cuenta con tres instancias, una que es la de venta, como ha explicado Claudio recién, la de venta, los 50 estanques que van a estar puestos ahí, la capacitación y formación y paralelamente a eso, durante los tres días se va a estar tejiendo con el Consejo de Adultos Mayores y el área de adultos mayores que también realiza esta tarea de tejido y esta tarea de taller de fortalecimiento de esa herramienta. Una tarea solidaria que es realizar colchas, diferentes elementos que sirvan para paliar el frío, de hecho, y que se puedan repartir en las organizaciones que trabajen en instancias sociales o familias en situación de vulnerabilidad social. ¿Hay alguna confirmada de algún lugar en particular de Argentina? No, no, nosotros tenemos ahora, la instancia esta va a ser ahí en el hiper, como decía Claudio, viene gente de todo el país, pero vos te referís a la... ¿Firmadas tejedoras que van a ver? Sí, hay tejedoras confirmadas, por ejemplo, tenemos un taller muy importante que es la Pampa, que es el de seda, usano de seda, de dónde proviene la seda y cómo se realiza la técnica para producir seda, que ahí vamos a vincular también con otra área de la secretaria, que sería la escuela de granja, instancias que se trabajan más cerca de la producción agrícola, y bueno, la idea es poder potenciar esa herramienta y que sepan también cómo se produce el elemento con el que se trabaja, como también el manejo de ruecas, nuevas técnicas de tejido, así que bueno, lo importante es anotarse porque tiene un cupo limitado y porque dura tres días y se puede anotar en la oficina 222, 308. ¿Va a haber alguna actividad artística, cultural en el marco del encuentro o no? Sí, ellas siempre organizan cuando vienen, algún tipo de desfile con lo que se teje ahí o con alguna que siempre suele ser el domingo en el cierre y la entrega de certificados, que es algo, por eso cuando se realice por ahí la actividad, está bueno que los vecinos se acerquen, de hecho el paseo del Hiper también genera esto de que hay como un público cautivo que el domingo se acerca, así que esperemos que le vaya bien porque las últimas veces tuvimos, como bien dijo Leclavo, algunas cuestiones con el clima que no fueron por ahí positivas para que se desacara toda la ciudad.